Luego de una reunión entre el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonitz, y la directora regional subrogante del Servicio de Cooperación Técnica, CECOTEC, y los equipos técnicos de ambas instituciones, comenzaron los trabajos para poder coordinar e impulsar diversas iniciativas conjuntas que buscan reactivar el centro de la ciudad durante el 2023. Tal como se hace por parte del Ministerio de Transporte, con la renovación de colectivos de taxis, que se puedan renovar los FUTRAC que hoy están en el centro, que cumplan un rol y que estéticamente queremos mejorarlo, pero que sea como un apoyo directamente a los pequeños comerciantes que los tienen. También lo que es la colaboración y la renovación de los kioscos, los kioscos que tenían un diseño hace 40 años, en otras ciudades se han ido deteriorando, se han cambiado para tener una línea. Se espera que estos proyectos puedan concretarse durante el primer semestre del próximo año, de cara a lo que serán las actividades invernales en la capital de la región de Magallanes. El Cercotec también quiere incorporarse y trabajar con los emprendedores y con los empresarios, sobre todo del centro, para que reactivemos la economía, y obviamente también el municipio trabajar con nosotros en lo que son los barrios comerciales, que tenemos activaciones, sobre todo con el barrio comercial Zona Cero, que es el barrio comercial Bories, en el que nosotros aportamos recursos para que ellos puedan renovar sus fachadas, 18 comerciantes que van a renovar sus fachadas, renovar también sus letreros e instalar cámaras de seguridad, lo que evidentemente aporta al emplazamiento del centro, que es lo que también busca la municipalidad para mejorar la situación de la comunidad. Actualmente están en marcha procesos de licitación para el mejoramiento de veredas, luminarias y la instalación de cámaras de televigilancia. Ambas autoridades esperan volver a reunirse en marzo para establecer los mecanismos para llevar a cabo estas ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!